Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Era el viento, era brisa en mi camino ¿Por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy, otra pena estrenó mi alma otra vez dolido Y ya se le olvidó, lo que cometió pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir De sus penas alimentando una ilusión Espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir, por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir, por qué lo tuve yo que entender? Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regreses jamás Y al ver mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real? Tan real como yo Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te he adorado y por qué Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te he adorado y por qué Compadre Memo Cadena Y Marco León Que sin plata que valga Y yo, yo que tanto te quería mujer Compadre Edilson Háganle un pase a esta gente Con sentimiento Un pase que le salga del corazón Compadre ¿Qué dices? ¡Oye! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi alma! El silencio que deja tú lo vas a vivir Igual que la montaña sin su río se quedó Y un desierto Si no así Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si era como yo Que tenía que golpear Y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor Debojo la encendida Hoy sorprendido estoy Que esta salvación siento tan divina Y ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega a su batalla Yo, mi amor No quiero perder ¿Y por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Si ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera atajar A las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante adorar Que vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te adoraba Y por qué Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te adoraba Y por qué Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te adoraba Y por qué Y yo, yo que tanto te quería mujer Y tú, tú sabías que te adoraba Y por qué